Gracias, señor asambleísta. Tiene la palabra el doctor Marcelo Dueñas como abogado de la asambleísta Ana Galarza. Señor presidente de la comisión multipartidista, señoras asambleístas integrantes de esta comisión, señoras asambleístas Ana Galarza, señoras asambleístas aquí presentes, solicité la palabra en estricto derecho y para cumplir una de las garantías básicas del debido proceso, que es que quien es procesado, investigado, tenga efectivamente la oportunidad no solamente de esgrimir en la teoría su punto de vista, sino de manera fundamental esgrimir en derecho, en derecho, sus impugnaciones. La señora asambleísta Ana Galarza ha sido categórica no solamente en negar los supuestos hechos, incorreciones o conductas que de manera desordenada constan en la denuncia, sino dejar en claro que el buen nombre, la imagen, el honor de una persona, no se puede pisotear a ningún título, ni bajo la utilización de un rango o condición. El primer día de instalación de la diligencia, señor presidente, señoras asambleístas, miembros de la comisión, yo hice un primer argumento que lamentablemente, al cual naturalmente me sometí, no se me permitió en esa circunstancia intervenir. Pero era evidente, señor presidente, señores legisladores, que se estaba desnaturalizando el objeto de la investigación. Esto es, que la denuncia juramentada, firmada por el señor asambleísta Ronnie Aliaga, se circunscribía de manera expresa, de manera puntual, sobre un hecho. Con la veña suya, señor presidente, dos líneas. En este sentido, dice el señor asambleísta, denunciante, en este sentido, a criterio de este legislador, la actuación del asambleísta Ana Galarza Añasco, podría enmarcarse posiblemente en la conducta descrita en el numeral tercero del artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que prohíbe a los asambleístas gestionar nombramientos de cargos públicos. Señor presidente, señoras asambleístas, miembros de la comisión, ¿cómo entender que el denunciante ya estructura una teoría, ya estructura la causal, y hasta la responsabilidad del asambleísta cuando dice, a criterio, aquel criterio que tiene la comisión? Porque es la comisión la que va a tomar la resolución. Es obligación del denunciante poner en conocimiento de quién va a juzgar los hechos que conoce, pero no tener ya el criterio de que se ha cometido esa inconducta. Pero sí tiene cuidado, tengo que ser justo y reconocer, dice, podría enmarcarse posiblemente. ¿Y por qué ese posiblemente? Porque no hay certeza en lo absoluto de que se ha cometido una inconducta o se ha violado la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y cuando digo, señor presidente, que se desnaturalice el objeto de la investigación, es porque la comisión, integrada por ustedes, por las señoras asambleístas, tenía que limitarse, limitarse dentro de las facultades legales, a investigar exclusivamente este hecho. Si la señora Ana Galarza gestionó o no, nombramiento de cargos públicos. Pero me causa extrañeza con lo que voy a manifestar, señor presidente, extrañeza al licuador entero, a la opinión pública, que en la denuncia del señor asambleísta conste de manera textual, inclusive con errores, con errores. Entonces, el escrito, la denuncia que presenta el ex empleado del despacho de la señora Ana Galarza en la Fiscalía General. Y refiere el señor asambleísta Ronnie Aliaga, que transcribe todo y habla de unos videos que pidió en la primera intervención en esta comisión que se incorporen al proceso, en algunos videos parecidos al que ya se ha pasado acá. La inquietud, señor presidente, ¿se cumplió con lo que le ordena la Constitución? ¿El señor denunciante cumplió con la obligación legal de respetar la norma constitucional prevista precisamente en las garantías básicas? Digámoslo de otra manera, en las garantías elementales del debido proceso. ¿Cómo obtuvo el video? ¿Qué autoridad hizo la extracción de la información? ¿Qué autoridad ordenó la transcripción, los contenidos? ¿Qué autoridad hizo la comprasión de voces como para darle la calidad de prueba plena e incluida en la denuncia para que esta comisión investigue? La toma constitucional, señor presidente, señoras y legisladoras, es absolutamente clara cómo lo obtuvo el señor asambleísta Ronnie Aliaga este video. Al margen de la ley. La Constitución, señor presidente, de la comisión en el numeral 4 del artículo 76 de la Constitución de la República que impera sobre la voluntad, sobre el gusto o el disgusto de los ecuatorianos, claramente manifieste, las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución a la ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia. Aproba todo. Aquí el señor asambleísta Aliaga, denunciante en la intervención, que en todo caso usted lo autorizó, somos muy despejosos, combinó a la señora Ana Galarza a que punto por punto tiene que ir de mil cuándo. Sí lo hizo. Pero no era la obligación, no era la obligación de investigar, en este caso, venir a decir que es culpable. La obligación del denunciante es aportar con los elementos suficientes, incontrovertibles, debidamente probados, de que la señora Ana Galarza cometió esas incontrugas. Y aquí no hizo absolutamente nada. A más que rendir su testimonio que era una simple repetición del contenido de la denuncia. Aquí estuvimos atentos con los asesores que vieron a declararse. Son de las señora Ana Galarza. El nunca presentó un contrainterrogatorio, una inquietud, una consulta, o una impugnación. En lo absoluto, aquí era el momento oportuno. Y, señor presidente, estamos olvidando en el tema procedimental que también aquí se aplica. El hecho, señor presidente, que la oportunidad de la prueba ya pasó. El derecho se llama, precluyó el derecho del denunciante de seguir abundando en prueba porque ya ha venido la procesada investigada a dar su declaración. Imbuida, enterada ya de la prueba. Muy tarde. Pero eso no es mucho lo que me preocupa y lo voy a hacer con todo respeto, señor presidente. a mi respetada, asambleísta, a Bola Naranja, miembro de la comisión. Mire lo grave que acabó de pasar al inicio de esta diligencia al pretender el cambio de orden de la sentencia. Obligación del juez, obligación del juez, que el objetivo sea objetivo y sea imparable. Obligación del denunciante aportar la prueba, sustentar, obtener la denuncia. Pero me he quedado extremadamente sorprendido de que la señora asambleísta Amapola Naranja pretenda en esta audiencia, en esta diligencia, incorporar prueba asumiendo el rol de denunciante. Esto imparida su criterio. Esto imparida inclusive la presencia de la señora Amapola Naranja en esta comisión. No puede pretender sustentar la posición del denunciante para actuar prueba de cargo. Prueba de cargo. Esa no es su obligación. Su obligación es analizar de manera objetiva y parcial la prueba aportada por las partes y con un criterio justo ponderado emitir su resolución. Pero esta es la situación que no ha prosperado. Que no ha prosperado por decisión de la comisión. De la mayoría ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta transmisión de la comisión multipartidista que investiga la denuncia en contra del asambleísta del movimiento Creo Ana Galarza. En esta ocasión la comisión ha recibido a la legisladora denunciada para que precisamente ejerza su derecho a la defensa y justifique su versión en este momento en el uso de la palabra Marcelo Dueñas abogado de la legisladora Ana Galarza. Dolida dolida en el fondo por esta serie de patrañas presentadas por el ex empleado pero recogidas íntegramente por un respetable asambleísta recogidas íntegramente por un respetable asambleísta que lo transcribe en la denuncia pero no puede sustentar una sola de las inconductas presuntas. Sin embargo se han evacuado diligencias se han evacuado pruebas inclusive que están fuera de la competencia de la comisión ha sido muy claro el denunciante el señor asambleísta Romy Aliaga que esto se está ventilando en la fiscalía general ¿por qué tenemos que venir a dar el valor de prueba plena a una simple denuncia que tampoco tiene sustento? No podemos confundir señor presidente que la simple presentación de una denuncia en la fiscalía ya sea un ingri para el ecuatoriano pues ¿en dónde está el principio de la presunción de inocencia? aquí también al momento que el señor asambleísta Ronnie Aliaga sustentó la denuncia o mejor repetició el contenido de la denuncia le decía pues al asambleísta ya prácticamente juzgándole que ha tenido el dedo más sucio de aquello que estaba fiscalizando no aquí se ha tratado a toda costa de manchar un nombre de acallar una voz fiscalizadora naturalmente de una época nefasta nefasta para el ecuador nefasta pero como yo no vengo a discutir de temas que también son apasionantes los políticos sino estrictamente lo legal señor presidente señoras asambleístas miembros de la comisión ha quedado absolutamente claro primero con la falta de prueba que era obligación del denunciante hacerlo para demostrar que tenía razón a acusar de una u otra cosa pero fundamentalmente a acusar en esta comisión de que la señora Ana Galarza gestionó nombramiento de cargo público no existe prueba de cargo no existe un solo elemento que deje entrever que esa conducta se ha cometido y que la conducta de la señora Ana Galarza aplica a la causal de destitución ha quedado desvirtuado total y absolutamente señor presidente los siguientes hechos primero que la señora asesora Carmen Alvarado cobró los sueldos sin haber trabajado y las versiones de la señora Alvarado en el seno de esta misma comisión quedó absolutamente claro inclusive sometida al contra interrogatorio de la señora asambleísta Mapola Naranjo trabajó en territorio existen informes firmó los documentos de registro de asistencias recibió los cheques los valores nunca pagó un solo centavo ni porque ha solicitado la señora Ana Galarza ni porque ha exigido el testimonio del señor economista Omar Mayorga asesor 1 del despacho hombre de experiencia 28 años como asesor legislativo jamás en la vida jamás en la vida certificó el señor que en ese sentido jamás en la vida la señora Ana Galarza le pidió un solo centavo ni la señora Ana Galarza ni el esposo el señor Paco Sevilla y demostró categóricamente que todo eso es falso porque en la sumatoria de sueldos del economista y de la señora Carmen Alvarado no llegaba a 90 mil dólares lo que contradice se contrapone a la falsa aseveración del ex empleado del despacho de la señora Ana Galarza de que se le habría dado comisiones alrededor de 100 mil dólares en el mismo sentido el testimonio del asesor abogado Marcelo Rosero que simplemente certifican una transparencia honestidad rectitud en el trabajo tanto de ellos como asesores como del asambleísta no existe señor presidente señoras asambleístas de la mesa un solo elemento que deje por lo menos en duda en tela de duda que exista una condición para haberle primero sometido a esta investigación porque esta investigación señor presidente es un escarnio vergonzoso pero hay que sopesar quien presenta la denuncia y quien es la persona investigada hay que dar los ideales los valores que corresponde una persona que insulta una persona que calumnia una persona que miente una persona que trabaja para uno y va a entregar a otro no es una persona confiable no es una persona confiable confiable no para el asambleísta ni para el otro despacho no es confiable para nadie y en esta instancia en esta audiencia en esta comisión no se le puede dar la credibilidad porque ni tiene la calidad de víctima no es víctima aquí está una víctima de una infamia no se ha probado señor presidente absolutamente nada y al no existir prueba al no haber un sustento en la denuncia al haber sido simplemente un tiro al aire un tiro al aire la denuncia que carece de fundamento y carece de pruebas necesariamente tiene que caer en el hueco del olvido y yo solicito como abogado como defensor de la señora Ana Galarza que en estricta justicia señor presidente señoras asambleístas miembros de la comisión se deseche se archive se rechace una denuncia de esta categoría porque como como manifesté al inicio de esta intervención no por la condición no por el rango no por el nivel podemos utilizar ni a la justicia ni a la instancia de la asamblea nacional y peor aún autoridades como ustedes que han sido utilizados han sido utilizados los fines serán materia de investigación la historia sabrá por qué sucedió esta infame denuncia pero no existe un solo elemento que amerite ni siquiera señor presidente un simple llamado de atención solicito el archivo de la denuncia gracias señor presidente gracias gracias Gracias.